Tuve un amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la desmidiera Fue tan dolorosa y dolorosa su partida Como puñalada que me hicieron una herida Fue tan dolorosa y dolorosa su partida Como puñalada que me hicieron una herida Y ahora no se que pensar en el futuro Para poder y decidir y estar tranquilo Que me recuerde la montaña de Cesar O que yo cuente la razón junto contigo Que me recuerde la montaña de Cesar O que yo cuente la razón junto contigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los capitales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ay, quiero vivir como Miguel Canales En la montaña sin escena y sin testigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me traicionó en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Esconderme en los capitales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ay, quiero vivir como Miguel Primate En la montaña sin escena y sin testigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!